Nunca respetó las reglas de convivencia. Claro, me imagino. ¿Y cómo era vivir con él? No, 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 o sea, no... A mí no me importa, Alex, me da igual. Ya no me mires más. No me mires más, sí. Ya, no seas onso, mira para allá, mira para allá. Yo hago los capítulos del 5 al 10 y tú del 8 al 12. No, mejor tú haces los pares y yo los impares. Aunque sí, mejor lo hacemos juntos. ¡Basta, Gillo! Yo hago todo el trabajo, pero ya cállate. Pero si haces el trabajo tú sola, ¿a mí qué nota me pondrían? Excelita, ¿cómo estás, mi amor? Hola, papá. Hola, Gillo, ¿cómo te va? Salud, Pichón. ¿Bien? Sí, estamos organizando un trabajo en grupo. Ah, está bueno. ¿Y por qué no has trabajado con tu hermana? O sea, no estás trabajando con otro. Gracias, gracias. Padre No te olvides de llevar el trabajo para el día lunes Ya, ya, ya Chao ¿Todo bien, mi amor? Odio el colegio, papá Ya quiero terminar Tranquila, yo sé que a veces es medio pesado estudiar y hacer tareas Pero después lo vas a extrañar, vas a ver Papi ¿Me das permiso para ir a una fiesta? Vas con tu hermana, ¿no? No, con ser es imposible Está súper enamorada ¿Qué cosa? No, me voy a refriar A ver, repíteme lo que has dicho Estela Y llegamos Chao Tenemos que repetirla La pasamos muy bien Por supuesto que sí Chao, mi amada Vaya, vaya rápido Ay, Julito, Julito La verdad que no sé hasta cuándo vas a aguantar esta situación Ay, yo por mi Sarita aguanto lo que sea Ay, a mí me parece muy romántico Es como Romeo y Julieta ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Ojalá que no tengan el mismo final, nomás Los dejo Dale Estelita, mi amor, abre la puerta que papi quiere hablar contigo No, papá Creo que tengo fiebre Te voy a contagiar ¿Qué pasa? ¿Tú sabes si Sara tiene enamorado? ¿Yo? ¿Sara? ¿Inamorado? No ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Sarita? ¿No? ¿Cómo va a tener? Ay, pichón, por favor Aquí hay gato encerrado Algo no me quieren contar Hola, papi Hola Te quiero Yo también te quiero, mi amor ¿De dónde vienes? Ah, de hacer unas tareas con mi amiga ¿Sin libros y sin cuadernos? Vamos a conversar, ¿eh? ¡Judas! Ay, se me salió Alex ¿Sofi? Me enteré que te vas Ah, sí, bueno, al final... Quiero felicitarte ¿En serio? Sí Hay que ser muy valiente para dejar la comodidad de tu casa Y vivir según tus principios de independencia y libertad ¿Me estás hablando en serio? Ah, bueno, sí, tienes toda la razón Yo también pienso eso Porque siento que soy un espíritu libre Y que debería estar viajando ¿Y...? ¿Y ya sabes dónde vas a vivir? Eh, bueno, no, todavía... No te preocupes Mira, seguro el comienzo va a ser difícil Pero estoy segura que vas a crecer Sí No dudo que sí ¿Me vas a extrañar? Te deseo lo mejor Miro la luna llena Y solo me pregunto Alex Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me enteré que te vas a vivir solo? Sí Bueno, no... Es que hay que... No lo sé No lo sé Un ratito Cuando bebas solo va a madurar Y no, no lo voy a extrañar Lo que tanto busqué Para vivir ¿Y Sarita? Con mi papá ¿Ya se enteró? Alguien abrió la bocota Ya dije que no fue mi intención Pero es cierto que me da colera Seguir apañándola con Julio Solo para que a mí me deje sola Ya fue Seguro se lo va a prohibir Así como me prohibió a mí Mamita, a ti nadie te prohibió nada Si tu papá se le agarró con Alejandro Fue porque te hizo llorar Y Julio, aunque sea pavo No le hizo nada Tienes razón ¿Dónde está Ana? En su cuarto ¿Por? No, por nada Pregunto Vamos a dejar los días ¡Uy, yo también quiero! Dime una cosa Ese amiguito tuyo Es mi enamorado Y a mí no me vas a hablar como a Pedrito El chico con el que sales ¿Es mayor? Por un par de meses ¿De dónde lo conoces? Del colegio ¿Hace mucho tiempo? No, no tanto tiempo ¿Yo lo conozco? No, no, no mucho ¿Por qué no quieres hablar? Porque sé cómo te pones, pues papá Al motociclista de Sofía casi lo matas El motociclista es un presumido que la hizo llorar Felizmente Sofía ya cambió y no le interesa ese tipo Pero conmigo es diferente Los dos sí los queremos Muy bien Tráelo para conocerlo Mi amor, yo confío en ti Sé que no vas a meterte con cualquiera Sería diferente si fueras la hippie de tu hermana Sofía O la descocada de tu tía Cristina Solo te falta decir Estela Estela no me preocupa Se va a quedar solterona por amargada Esa es una nutma Tenemos que acpellar Sabes Dmomente ado Llamo Sal любим Ese es un cream Para llevarse Que se consiga Que se consiga Para llevarse Se consiga Que se consiga Confío Pien Desigen Debb Stars